El cuate amaro llegó a la cantina el rescate A mí me sirven tequila y lo que gusten mis cuates Era un domingo catorce, el año no lo recuerdo Se oyeron varios balazos cayendo a mano en el suelo Cuando estaba agonizando Juan Celestino le dijo Recuerda fue un día catorce cuando mataste a mi hijo Por la espalda lo mató como matan los cobardes Porque el miedo le tenía al cuate amaro González El cuate amaro murió, así lo quiso el destino Después de tantas hazañas lo mató Juan Celestino El cuate amaro González, un hombre que fue valiente A nadie se le rajaba, siempre peleaba de frente Ese domingo catorce ya lo esperaba la muerte Lo mató Juan Celestino, lo mató cobardemente Ya con esta me despido con mi sombrero en la mano Así se acaba el corrido del cuate amaro afamado